Ari Paluch, doctor, buen día. Sí, buenos días, Ari, para usted y toda la audiencia. Bueno, doctor, ¿cuál es su lectura? Usted había perdido tres años justamente por los episodios que se le imputaban a Milagro Sala y en una de las acusaciones justamente se le condenó tres años de prisión en suspenso, que es la de daños, no así la de amenazas. Sí, bueno, en realidad yo soy fiscal de Estado, no soy el fiscal de la causa. Yo estoy interviniendo como querellante, denunciante y querellante en causa. La querella en este caso había perdido ocho años, había una brecha grande ahí. Claro, yo en otras causas, en este caso la querella ante el Tribunal Oral Federal había perdido ocho años por entender que se trataba de amenazas coactivas donde la pena es más importante, más elevada. Pero de todas maneras el Tribunal Oral Federal entendió que la acción por amenazas estaba extinguida y sobreseñó no solo a Milagro Sala, sino también a las otras personas que habían intervenido en aquel ataque hace algunos años atrás y declaró el sobreseguimiento por prescripción de Milagro Sala. Esta es información que conocemos, pero queremos saber un poco más. Primera pregunta que se hace la gente. Los dos delitos no son simultáneos y supuestamente amenazó y llevó adelante la comisión del delito de daños. ¿Por qué uno prescribe y el otro no? Bueno, porque la graduación de la pena son distintos. Por eso mismo el Tribunal Oral Federal entendió que el máximo de la pena del daño grabado es distinto al de la amenaza. Ya el Tribunal Oral Federal había sostenido con anterioridad que estaba prescripta la acción de amenazas. Fue recurrido ante la Cámara de Apelaciones y con posterioridad a la Cámara de Casación Penal. La Cámara sostuvo que no estaba prescripta la acción, situación de que en base a la prueba rendida en el expediente en la época del hecho confirmó lo que ya habían sostenido con anterioridad. Pero más allá de eso creo que la sentencia por los daños, por los hechos ocurridos hace algunos años atrás teniendo en cuenta, más allá de que la ejecución condicional es una señal de la justicia que está actuando, que está actuando de manera independiente y aplicando penas y sanciones a aquellas personas en concreto en donde fueron a presionar y a amenazar a funcionarios de orden nacional como el Presidente de la Auditoría General de la Nación. Sí, al doctor después, pero de todos modos entiendo a lo que usted apunta, doctor Miranda pero si uno se pone a pensar, una de las causas prescribe y en la otra es prisión en suspenso. Entonces, ¿qué daño tan grande se hace y qué consecuencia tan leve se genera? Bueno, de todas maneras, ya hay una condena, por más que sea de ejecución condicional se están tramitando por lo menos cuatro causas más en la justicia provincial que en el caso de recaer una condena en otra ya sería de cumplimiento efectivo. Es decir, yo creo que considero que este primer paso ha sido importantísimo esta sentencia por parte del Tribunal Oral Federal. Doctor, bueno, en el día de hoy hay otra causa en la que está en el banquillo que nos ha abusado, Milagros Sala, pero más light, digamos, ¿no? Más leve. Sí, así es. Pero no menos importante por cuanto lo que se está llevando adelante también ante el juzgado contravencional son las distintas faltas que se cometieron durante aquellos 50 días en donde estuvo sitiado el microcentro de la ciudad. Dentro de base al código contravencional hubieron faltas de todo tipo al haber tomado espacios públicos, al haber obstruido y haber impedido que la población en general durante 50 días pueda utilizar la plaza, no, yo considero que lo que se hizo fue gravísimo, pero digo más light porque tengo entendido que esta tarde esta mujer la encuentran culpable y lo soluciona con el pago de una multa. Estamos hablando de un código contravencional, pero también por los hechos ocurridos en esa misma época se está tramitando otra causa que actualmente está en el Superior Tribunal de Justicia que prevé o está imputada Milagros Sala y otros miembros de la Tupac Amaru y cooperativistas de orden penal por figuras previstas y tipificadas en el Código Penal. Lo que se está tramitando y que hoy está prevista para hoy el dictado de la sentencia es de orden contravencional, no de carácter penal, son ámbitos de actuaciones distintos. Diferenciadas. Lo de ayer fue fuego de justicia federal, lo de hoy es contravencional y a su vez se están tramitando distintas causas penales donde se investigan los hechos ocurridos entre diciembre y enero, diciembre del año pasado y enero de este año, y hechos de corrupción durante los meses de diciembre del año pasado ante la justicia provincial. En una de esas causas, Milagros Sala y otras personas, el juez ha dictado una prisión preventiva donde se investigan hechos graves de corrupción, donde se detectó un falcante o un fraude a la administración por 29 millones de pesos. Sí, usted sabe que ahí han recaído cuestionamientos a nivel internacional, organismos de derechos humanos permanentemente le están tirando del saco a Macri, reclamándole porque consideran que la preventiva que se aplicó en su momento no fue correcta y que es una presa política. De hecho, el gobernador San Luis, que la visitó a Nochebuena, considera que es una presa política. Mire, hasta el momento se ha expedido un solo organismo internacional, que es el grupo de trabajo sobre detención arbitraria que depende de la ONU, que de manera formal dictó una opinión en el sentido que sostuvo de que aceptamos en presencia de una detención arbitraria, basándose en información parcial. Con posterioridad hubo un comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también hubo una declaración, una carta por redes sociales, en dos oportunidades, por el titular de la OEA Almagro, pero formalmente la única comunicación que hay es la opinión del grupo de trabajo, al cual se contestó y se ha invitado a que sus integrantes concurran a la Argentina y concurran a FUJ y puedan tomar contacto directo con las actuaciones judiciales y hacer un análisis de lo que ha dispuesto el juez, que es la prisión preventiva. La prisión preventiva que fue revisada por la Cámara de Apelaciones, el Tribunal de Casación, el Superior Tribunal de Justicia, y que hace pocos días la defensa técnica de Milagro Sala interpuso recursos extraordinarios federal por ante la Corte Suprema de Justicia. Es decir, está garantizado en debido proceso y en especial la defensa del juicio. Yo creo que estas circunstancias deben ser analizadas. Lo que sucede es que en la Argentina prácticamente la preventiva es una figura que no se utiliza, ¿no? Entonces, yo no digo que esté bien que no se utilice, pero como habitualmente no se utiliza, es un flanco por el cual se ataca a la decisión de la justicia de Jujuy, ¿no? La prisión preventiva se utiliza, más del 50% de los detenidos en Jujuy están con prisión preventiva, esperando una sentencia definitiva. Se suele argumentar que si la imputada no interfiere en la causa o no tiene intenciones de profugarse y colabora con la justicia, no es necesario que esté detenida, hasta que no tenga una condena, por supuesto. Así es, hay dos estándares internacionales que correspondería aplicar la prisión preventiva. Uno es el peligro de fuga, el otro el riesgo procesal. En este caso en particular, los jueces que han intervenido han sostenido que existe el riesgo procesal, que ella en libertad podría obstaculizar la investigación de la causa. No solo ella, están con prisión preventiva otras personas también. Y otros de los imputados se le ha declarado, se le ha otorgado el cese de la detención. Es decir, en cada caso en particular de aquellos que han intervenido en este fraude a la administración pública, de acuerdo al rol que ocupaban... Lo que pasa es que en el caso de Milagro Sala, perdón que lo interrumpa, doctor, cuando se le aplicó la preventiva, ¿no fue por la defraudación de la administración pública, sino por el acampe, o estoy equivocado? No, 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 la presión preventiva no se aplica en virtud del delito por el cual se investiga, sino en virtud de estos dos estándares internacionales que es el... Que usted mencionaba. Pero eso se le pregunto porque lo que se dijo es que puntualmente ella había sido detenida luego de la imputación por el tema de la acampe y que en esa circunstancia se había aplicado la preventiva. No, la presión preventiva se dictó en una causa donde se investiga hechos de corrupción donde hay un fraude a la administración pública por 29 millones de pesos. Doctor Miranda, le agradezco enormemente esta pormenorizada descripción de los hechos que nos acaba de otorgar. Gracias, ¿eh? Buenos días, hasta luego. Adiós. Es el doctor Mariano Miranda, fiscal de Estado de Jujuy. Sigamos en el ámbito judicial, independientemente que después vamos a conectar con Martín Angulo. Bueno, me da a mí la sensación, yo que soy un tipo muy inteligente, que Lilita Carrió no lo quiere a Lorenzetti, ¿no? No, está confirmado. No, mucho no lo quiere. Bueno, ayer por un lado le dio pa' que tenga y pa' que guarde Lilita Carrió a Lorenzetti en una nueva muestra de poco afecto porque presentó una denuncia en tribunales de retiro contra Lorenzetti y pidió que se investigue a la mutual PYME Rural que según Carrió es de Lorenzetti, familiares y socios de Lorenzetti. Se sostiene que la presentación obedece a que la mutual presuntamente habría llevado adelante operaciones de cambio de cheques entre la AFA y algunos clubes del fútbol argentino. El 54% del padrón de asociados de esta mutual que según Lilita es de Lorenzetti se asociaron el mismo día, el 15 de mayo del 2015 y se enumera que entre los socios figuran por ejemplo la hermana de Lorenzetti, la hija de Lorenzetti y se siente el 7% de la juventud de la juventud de la juventud de la juventud. Gracias.